Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Macentoni, Dominicano ya repito, y ahora nos toca la sonrisa de la noche. A ella ya la conocen, ella es coach de profesión, es mamá, está siempre muy amable, muy sonriente. No sé si tenga que ver con que ella come todo muy saludable y muy verde, pero siempre trae una energía muy bonita y muy contagiante. Quiero que por favor me ayuden a darle un aplauso a Ramina. Uy, ¿qué pasó? Mi música ha salido. No importa. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, excelente. Excelente. Qué bueno. A ver. Nada. ¿Está? Ahí está. ¿Está? ¿Está? Sí. Sí. Bueno. Buenas noches. Quiero tomarme unos minutos. Es que la luz te sienta. Para escucharme a mí. No, no, no. Gracias, Totita. Quiero tomarme unos minutos para felicitar a las personas que me han precedido. Ahí sí, está con mi producto. Porque a mí me gusta invitar productos, ¿sí saben, no? Sí. Y ahí ya viene. Pero quería tomarme unos instantes para felicitar a las personas que me han precedido. Zuni, Zuni, realmente eres una mujer admirable. A mí me da mucho gusto ver cómo mujeres fuertes como tú realmente salen adelante. Me ha inspirado muchísimo tu presentación, tu historia de esto. Y realmente es un súper ejemplo para todas las personas que tal vez recién empiezan. Y pueden ver cómo con todas las limitaciones que puedes tener en el camino, puedes realmente tener mucho éxito. Así que un aplauso para ella. Muchas gracias que a ella me encantó. Y otra cosa que me ha pasado en este tiempo, yo tengo un año, siete meses desarrollando este proyecto, es que la opinión y la experiencia que tengo al día de hoy de la policía, de las fuerzas armadas en general, es totalmente diferente. De hecho, cuando yo me empecé en Free y veía que llegaban policías y entrar con su pistola, yo como que me asustaba. Y yo además me siento protegida cuando estoy ahí, están ellos ahí. Me encantó también tu historia de éxito. Y realmente admiro que con tu juventud tengas esa claridad y esa energía y ese enfoque y ese compromiso. Un aplauso para Gensi. Y bueno, Daniela realmente cada día se para y brilla con su belleza y con su encanto. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso para ella también. Ahora, me voy a disculpar si se siente mi respiración, pero estoy haciendo cosas nuevas y realmente es la primera vez que uso este micrófono. Así que si por ahí te incomoda, trabajo con ello y apláudeme igual, por favor. Bueno, a mí me toca una parte súper importante que tiene que ver con la técnica. En todo lo que hacemos, hemos estudiado en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde sea, y aprendemos una técnica para hacer las cosas. Bueno, a mí me toca la parte técnica. ¿Y qué es lo que te va a dar la parte técnica? Te va a dar la oportunidad de hacer tu negocio más sencillo. Básicamente es eso. Entonces, esta va a ser una capacitación corta, pero toma foto, toma nota, porque es buena información. Ahora, quiero empezar haciendo unas preguntas y para hacerlo como que más participativo, voy a regalar un poquito de rice. Ya, pero vas a levantar la mano para responder, porque si no, no sé a quién darles no sé. Ya, entonces al primero que yo vea, le digo. Por favor dime, ¿cuáles son el primero y el segundo paso del plan de acción? A ver. Excelente. Ahí tienes tu raíz. Ay, perdón. Un aplauso para él. Muchas gracias. Ya, segunda pregunta. Fácil, facilísimo. ¿Cuál es el tercer paso del plan de acción? Cerrar. ¿Cuánto tiempo tienes en street? Un año. Está bien, está bien que se lo sepa. Un aplauso para él. Muy bien, ahora ya una pregunta un poquito más. Es sencilla, pero ya no tiene que ver con pasos. ¿Qué es un cierre en street? Un buen sí o un buen no. Humberto. ¿Qué cosa es? Un buen sí o un buen no. Y ahí va, se lo pasa a Humberto. Por favor. Gracias. Muy bien, efectivamente, un cierre es un buen sí o un buen no. Y la capacitación del día de hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo se llama mi capacitación? Enfoque y actitud para el cierre. Excelente. Enfoque y actitud para el cierre. Vamos a estar hablando efectivamente de cierre y de ahí combinamos más raíz. Ok, entonces, vamos a empezar con qué cosa podemos hacer y qué cosa no. Hay cosas básicas que debemos hacer y cosas básicas que no debemos hacer. Y a veces cuando recién empezamos, como que no tenemos muy claro cuáles son esas cosas, qué sí debemos hacer y esas cosas que no. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Esto es súper, súper importante. Energía y entusiasmo. ¿Sí? Tu energía y tu entusiasmo no solamente se va a evidenciar en las cosas que tú digas. De hecho, se evidencia más en lo que tú dices o en cómo lo dices o en lo que haces. En cómo lo dices y lo que haces. Tu lenguaje corporal, tu energía va a impactar muchísimo más que lo que tú digas. O sea, es importante que hagas las preguntas correctas, pero manténse enfocado, enfocada en tener energía y entusiasmo. Ahora, ¿solamente para el cierre? No, en realidad para toda la presentación, pero el momento del cierre es un momento súper importante donde debes mantener algo con energía y entusiasmo. Y de aquí a poquito vamos a hacer un ejercicio para que veas cómo puedes, en tres minutos o menos, elevar tu energía y tu entusiasmo. ¿Ok? Ahora, no tengas miedo, porque si tu energía y tu entusiasmo se perciben, aunque tú no hables, tu miedo se percibe, ¿sí o no? Entonces, cuando tengas miedo, enfócate en energía y entusiasmo. En tu razón poderosa, por ejemplo, como decía Hertha. Estar sentados durante el cierre, esto sí es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás de pie, es como que ya nos estamos yendo, es como una energía de apuro. Si estamos sentados, estamos dispuestos y estamos disponibles para cerrar negocios con nuestro futuro socio. Entonces, en el momento del cierre, en la medida de lo posible o haz lo imposible para mantenerte sentado. Hacer las preguntas clave. De aquí a poquito vamos a hacer las preguntas clave, que seguro que todos ustedes las saben. Y hacer preguntas sabiendo eso es algo que no debes hacer. A veces hacemos una pregunta, de hecho yo la hacía al comienzo. ¿Cuál es esa pregunta que no debes hacer cuando termine la presentación? A ver, ¿quién me dice? ¿Un razz? Exactamente. ¿Qué te pareció? Ahora, ¿por qué qué te pareció no es una pregunta que debes hacer? ¿Por qué? Porque es una pregunta abierta, efectivamente. Y una pregunta abierta te abre muchas posibilidades. Y esas posibilidades de repente, alguna de esas no las vas a poder manejar. Entonces, mantente haciendo las preguntas cerradas, no es las preguntas de cierre. Son preguntas cerradas y de aquí a poquito las vamos a ver. Entonces, pide la tarjeta, es decir, si ya estás cerrando la compra, ya dijimos en la presentación que es una plataforma de correo electrónico. O sea, es evidente que la compra es con tarjeta. Y si no es evidente para la persona, díselo y pídensela. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo, obviamente. Y no hables de más. No sé si te ha pasado esto, a mí me pasaba mucho porque... Bueno, las personas que me conocen saben que yo hablo mucho. Y yo, en un tiempo de mi vida, inclusive ahora a veces, soy una persona que habla de más, ¿no? Entonces, yo estoy muy enfocada cuando cierro en hablar lo justo y necesario. En culturas como la nuestra, hay un paradigma como que el silencio es incómodo. Entonces, cuando hay silencio tenemos que llenar con algo. Pero cuando tú hagas las preguntas de cierre, simplemente hazte amigo del silencio. Solo cuando hagas las preguntas de cierre. Porque queremos saber qué es lo que está pensando nuestro futuro socio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Si quieres, tómale una fotito y seguimos porque estamos con el tiempito justo. Preguntas de cierre. Primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? ¿El producto o el negocio? Hazla de tu manera, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? ¿La oportunidad de mejorar tu salud? ¿La oportunidad de generar ingresos extra? Ahora, hazla de la forma que tú quieras, pero esta es la pregunta. Es la primera pregunta que tú haces cuando termina la presentación y te volteas a hablar con tu futuro socio. Y yo siempre en mi mente los tengo así. Todas las personas que yo invito son mis futuros socios. Eso también creo que ayuda un poco. Entonces, lo que sea que te conteste la persona, y este ejemplo lo vamos a hacer con una persona que nos dice que sí, ¿ya? Entonces, lo que sea que te conteste la persona y le vas a decir excelente, entonces, ves una oportunidad para ti en el producto o en el negocio. En lo que sea que te haya contestado y la persona te va a decir que sí, y ahí vamos a ver qué pasa con los hermanos. Dicen que no. Entonces, ¿cómo te gustaría iniciar? ¿Ganando el 15% o el 30%? ¿Cómo te gustaría iniciar? ¿Con el paquete ejecutivo o con el paquete premier? ¿Cómo te gustaría iniciar? ¿Con el paquete chico o con el paquete grande? Siempre deja para el final el paquete que le va a dar más beneficios a tu futuro socio. ¿Qué paquete da más beneficios? El grande. Entonces, siempre cuando preguntes, deja ese paquete para el final y mencónalo al final. Y bueno, si es que la persona quiere consumir los productos, entonces pregúntale qué productos te gustaría empezar a consumir o qué productos te gustaría empezar a compartir con tu familia. Y una vez que te conteste, le dices excelente, ¿qué te viene mejor? ¿Hacer tu compra con tarjeta de débito o hacer tu compra con tarjeta de crédito? Muy sencillo y natural. No necesitas como... No, simplemente, ok, ¿qué te viene mejor? Crédito o débito. Es una pregunta más. Cuando las personas nos perciben nerviosos en ese punto de pedir la tarjeta, ellos dudan. Porque nosotros estamos dudando también. Pero si tú lo haces como algo súper natural, entonces no hay ningún problema. Entonces, perfecto. Entonces, generemos tu pedido de una vez. Así natural. El producto. Lo puedes recoger ahora mismo, mañana a primera hora, te llega rápido, mira, si has servido ahora, te llega en tres días. Y ya está. Esas son nuestras preguntas de cierre. ¿Ok? Sencillo, simple, como cualquier pregunta que le digas a cualquier persona. Ahora, ¿qué pasa si? Porque claro, esa es una situación ideal que seguramente que a muchos nos ha pasado muchas veces. Pero, ¿qué pasa si no es necesariamente así? ¿Qué pasa si recibo un sí, pero mi futuro socio no está listo para hacer el pago inmediato? De repente lo tiene que chequear con su esposo, con su esposa. De repente no trajo la tarjeta. De repente tiene que ver sus cuentas. Pero te dijo que sí. En ese caso, pregúntale qué información adicional necesita. Por lo general, las personas necesitamos un poquito más de información para dar el paso y hacer lo que ya decidimos internamente que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, le puedes compartir información, un DVD, un libro, un audio. De hecho, yo traje esto para hacerlo como más, este... Esto es tangible, ¿no? Cuando una persona se va con algo, es como que tangible, es como que más real. Pero, lo mejor que puedes hacer es vincular a la persona, presentarle a la persona con alguien que ya tenga resultados y que tenga experiencia. Por ejemplo, ¿cuál es una consideración súper, súper frecuente para mí, por ejemplo, que las personas a las que les presento me dicen que les encanta, pero que no tienen tiempo? Porque están estudiando y están trabajando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, María me dice, Romy, ¿sabes qué? Esto me encanta, pero no tengo el tiempo porque estoy haciendo la maestría en mi trabajo, en mi familia. Y digo, mira, justo aquí está Alfredo Guamán, ven, acompáñame, yo te lo presento. Y le edifico a María con Alfredo, y a Alfredo le edifico con María, y le cuento a Alfredo la inquietud de María. ¿Qué crees que Alfredo va a hacer? Le va a contar cómo pudo desarrollar el negocio y lograr el rango de las ocho estrellas, habiendo terminado su maestría y trabajando en una empresa. Entonces, tú tienes todos esos recursos aquí. Siempre que tengas invitados, asegúrate de presentarlos con líderes que ya tienen resultados. Eso es algo que te va a apoyar un montón a cerrar la brecha que hay. Pregúntale si le gustaría iniciar consumiendo. Me ha pasado que hay personas que han consumido ya productos de otras empresas y no han tenido buenos resultados. Entonces, el consumir el producto les va a dar creencia. Entonces, pregúntale si le gustaría iniciar consumiendo y déjale saber que recibirán apoyo en todo momento. Y si la persona te dice que no, ¿qué haces? Lo primero que tienes que hacer es agradecerle a la persona por su tiempo. Sé siempre agradecido porque vino a escucharte, porque vino a ver tu proyecto. Agradecele siempre por su tiempo. Luego de eso, pregúntale si conoces a personas a quienes les gustaría mejorar su salud, bajar de peso, generar ingresos extra, aprender de emprendimiento, de negocios. Y le pides a esa persona que en ese momento les mande un mensaje a esas personas por el WhatsApp y que les diga que los vas a llamar. Le pides que no en ese momento porque de repente después se va a olvidar. Y al día siguiente te comunicas con esas personas y ya por lo menos tienes tus referidos. Ahora, unas reas de oro que son súper importantes que las tengas presentes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando la persona ya te dijo que sí, pero todavía no ha comprado su producto y se va? Ya quedaste con ella en algo y se va. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer antes que se vaya? Sí, sí, eso viene después. Hay una primera, que la puse yo en orden primero. Exactamente. ¡Ay, perdón! Por favor, ¿le alcanza a necesitar? Un aplauso para necesitar. Exactamente, ¿viste? Pesa muy poquito, yo levanto mucho peso y estoy muy ligada. Ya. Entonces, regla de oro uno, vacúnalo. Prevena a la persona de las cosas negativas que se puede encontrar allá afuera. Prevena a la persona de eso, ¿no? Entonces, de repente sale muy chasmado y quiere contárselo a todo el mundo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, prevenlo. Bueno, explícale que en la forma profesional de hacer este negocio, que tú le vas a apoyar con eso y que si quiere presentarlo a alguien, que lo haga a través tuyo. ¿Ok? Segunda regla de oro, que tiene que ver con lo que dijeron por allá. Necesitas quedar con la persona antes que se vaya. O sea, antes de que la persona se pare y se vaya, porque dijo que sí, tú necesitas quedar con ella en algo. En una segunda cita, en un nuevo evento, de repente en capacitación en su semana, en la capacitación, o de repente quedas en almorzar con esa persona o en desayunar con esa persona, en tomarte un café con esa persona para conversar de aquellas cosas que quería revisar, de aquellas cosas que quería pensar. Eso es súper importante que lo hagas a las 24, 48 o máximo 72 horas, pero ya es como que mucho. Entonces, en un par de días es como un buen tiempo. Y la tercera, cuenta tu historia. Aprende a contar tu historia. A veces las personas, como nos contaron hoy, Suni y Hersi, a veces las personas necesitamos saber que hay otras personas como nosotros que están cumpliendo sueños. Entonces, aprende a contar tu historia. Esto está en el plan de acción. Es simplemente contar en dónde estabas o en qué momento de tu vida estabas antes de empezar. ¿Qué es lo que te está dando en este momento? ¿Sí? ¿Y a dónde apuntas? Hay una cosa que es súper importante para mí. Y es que, y yo se lo digo a las personas que te invito o que muestro la oportunidad, es que a mí sí me ha dado la oportunidad de volver a soñar. Eso es algo que yo siempre le digo a una persona cuando le cuento mi historia. Estoy segura que muchos de nosotros en algún momento pusimos sueños en stand-by. Y a mí sí me dio la oportunidad de volver a soñar. Y ten siempre, si ya tienes resultados con el producto, por ejemplo, ten siempre fotos de tu Andes. Ese era yo de chiquita. Y bueno, este es hace unos cuantos añitos. Entonces, siempre ten imágenes para que la gente vea que esto es real, que esto es verdad. Y que si tú te disciplinas y consumes un producto que te hace bien, puedes mejorar tu vida. Ahora, si es que ya te dio resultados, has cobrado comisiones, cuéntalo. Si tienes un rango, cuéntalo. Y lo que sea que hayas logrado, cuéntalo. Porque puede ser lo que la otra persona está buscando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llamaba la capacitación? ¿Cómo, cómo? Enfoque y actitud. Gracias, un aplauso. Ok, perfecto. Entonces, enfoque y actitud para el cierre. La parte técnica es sencilla, ¿sí o no? Pero dijimos al comienzo que necesitamos energía y enusiasmo, ¿verdad? Y estamos hablando de enfoque y actitud para el cierre. Entonces, enfócate en seguir la técnica y enfócate en mantener elevada tu energía y tu entusiasmo. Ahora, la técnica te va a servir, pero hay algo que sostiene la técnica para que tú logres tus resultados. Es una palabra, ya todos lo pueden decir si quieren, ya se me acabó de entrar el café. Pero es una palabra, es algo. ¿Qué es eso que tú necesitas tener para sostener la técnica? Exactamente, actitud. Necesitas actitud para sostener la técnica. Efectivamente. Entonces, hay personas que me dicen, pero Romi, mira, lo que pasa es que hay días malos, es que mis amigos me dicen que no, es que todos están ahí acurazados y estoy aquí. Bueno, hay una forma, hay muchas formas que le van a tu entusiasmo de tener una actitud positiva. Bueno, una de ellas, por ejemplo, puede ser ir a entrenar en City Club, el ejercicio te ayuda a tener energía, a tener actitud positiva. Otra puede ser ir a hacer yoga para que calmes tus pensamientos, en la oficina hacemos yoga. Puedes juntarte con gente positiva, que hay mucha, pero hoy día vamos a practicar una, y te voy a pedir tu participación para eso, que tiene que ver con mensajes positivos y con elevar tu energía. ¿Estás dispuesto a participar conmigo para elevar tu energía? ¿Sí o no? ¡Sí! Excelente. Entonces, ponte de pie, ponte de pie, hazte un campito ahí, vieron la persona que está a tu lado, que se arrime un poquito. Y te hago una pregunta, ¿te gusta el karaoke? Bueno, ¿te guste o no? Como me dijiste que vas a participar, entonces tienes que participar. Entonces, ¿a qué retos es el siguiente? Tienes dos retos. Vamos, cantar y bailar, vamos a hacer una coreografía, así que me tienes que seguir, ¿ya? Tú eres un red worker con buena actitud, ¿sí o no? ¡Sí! Entonces vas a bailar y cantar, ¿sí o no? ¡Sí! Excelente. Entonces, aquí empezamos. ¿Dositos me apoyas? Y a la una, a las dos violas. Vamos, empezamos. Vamos, empezamos. ¡Vamos! 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 ¡Oquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Otra! ¡Sarchando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un otro lado! ¡A un otro! ¡Arriba! ¡Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Ale la la la, la la, la la la... ¡Ale la la la, la 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 la... ¡Caldita! ¡Ale la la, la 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 la, la la la... Pobre dedos. A los palados. Cabezco. Arriba. Pobre dedos. Abre tus ojos. Pírate arriba. Disfruta las cosas. Pírate arriba. Abre tus ojos. Pírate arriba. Disfruta las cosas. ¡Eso! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Maldita! Disfruta las cosas. ¡Maldita! ¡Maldita! Abre tus ojos. Pírate arriba. Disfruta las cosas. ¡Maldita! Ahora dime. Ahí también. Ahí también. Ahí también dime. Sí o no. En este momento. ¿Tienes una actitud de energía entusiasta? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Excelente! Entonces estás listo para cerrar. ¡Buenos plato! ¡Bravo! ¡Postit! ¡Gustoso! Y mira como vos. ¡Maldita! ¡Yo te lo dije! ¡Está dejado en suerte! ¿Tú sabes qué? Lo mejor que soña la voz.